Hola, ¿qué tal? Muy bonito día para todos. Por aquí ya es sábado, qué rápido se va la semana, ¿verdad? Y estamos cerrando hoy sábado haciendo unas guirnaldas para nuestro arbolito de Navidad de la sala de Palomita. Sí, de Palomita. Por aquí les vamos a dejar algunas ideas que nosotros hemos estado implementando con decoraciones hechas en casa, muy económicas, con las que este año estaremos decorando nuestro pino. De hecho, a lo mejor aquí se puede ver, todavía no terminamos, porque tenemos algunos proyectos de pintura que terminar, pero bueno, sin más por el momento comercial. Si escuchan, es que mi hija se está comiendo la decoración, que son palomitas. Bienvenidos a un nuevo vlog, mi nombre es Mari Carmen y gracias por estar aquí. Para esta actividad, en realidad, solo necesité madera que mi hijo me cortó con una motosierra algunos días antes y una noche me puse a darle una lijadita con papel arena para que quedara un poquito más prolija. En realidad, sí quedó bastante rústica, me encantó cómo quedó. A algunas les di una pasadita con pintura económica básica con la que estamos pintando la casa de color blanco y después mi intención era hacerles un hoyito para tomar a forma de fera con un clavo caliente y se me había olvidado completamente que podía utilizar el taladro, mi esposo me estuvo comentando y la verdad es que fue súper fácil y solamente con este hilito de yute que estuve comprando en Parisina me encantaron cómo quedaron algunas con tonalidades naturales y neutro, solamente les puse unos letreritos, me faltan más, tengo que remarcar más estas letras pero me encantaron y siento que estos serán el top 10 de nuestro otro arbolito de navidad que es estilo escandinavo o estilo nórdico con algunos pequeños toquecitos de más color. Otra actividad que estamos haciendo son unas coronas de junco que encontró mi esposo en la parcela. Es un junco grueso que cuesta manipular pero él las enrolló y las pusimos a secar al sol con unos brochazos de pintura y cubiertas de listón, a mí me gustaron. Esta es un adorno o una guirnalda navideña de decoraciones anteriores, yo creo que ha de tener como unos 6-7 años esas ramitas doradas y solamente las vamos a estar poniendo así para ponerla quizás en una ventana o en una de las puertas. Otra corona que también del mismo junco que vamos a estar forrando con esta tela que es reciclada no sé si fue de un mantel o una cortinita pero me encanta el destello que le da esas rayitas en relieve de color así como marfil dorado. Solo estamos haciendo un moño amarrado ni siquiera pegado para que quede grande y pachoncito y colocarlo en uno de los extremos de la corona para que quede pues muy vistosa. Creo que este es el objetivo de las coronas. Entonces mi hija me comentaba que se veía muy simple y le pusimos otro moñito dorado que ella hizo también para el arbolito y al final decidimos ponerla. Envolvimos en la corona este hilito dorado que yo no sé cómo se llama, lo único que sí sé que en la temporada se utiliza mucho para la vestimenta de los angelitos o de los pastorcillos. Lo ponen en los roponcitos y yo tenía por ahí de algún disfraz de alguno de los años anteriores en las pastorelas y decidí enredarlo aquí nada más colocar el mollo entonces sí pegado me parece para que decore también una de nuestras ventanas o de las puertas. Es todo muy sencillo con lo que tenemos en casa y muy 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 económico. Estas actividades que nosotros hacemos cada año pues siento que nos unen más como familia. Aquí mi esposo ya no está y mi hijo tampoco porque estaban trabajando pero Caleb cada día está más grande y aunque la verdad es un reto ponernos a hacer todas estas cosas con él porque agarra o puede agarrar la tijera y se puede cortar pues es algo que va quedado marcado va quedado marcando en nuestras mentes sobre todo en ellos de los chicos esta es otra corona muy sencilla solo va a llevar este mollo de listón de camionetita ya verán cómo queda y en dónde la colocamos esta me encantó tan simple quizás pegándole a lo feo de tan rústica que está pero a mí me encanta esta otra actividad son unas estrellas de arcilla que mi hija estuvo cortando con un molde de pleido pequeñitas se secaron muy rápido y se nos olvidó hacerle las hendiduras para que el pasa listón entrara por las randuritas que debimos haberle hecho pero bueno terminamos pegándolas en el mismo listón que les digo que tenemos de hace mucho tiempo me gustó mucho cómo quedó y siento que va a quedar muy bien así acomodaditas en un mueblecito estilo vintage que es como a la cena ya les mostraremos al final cómo es que va quedado cada una de las actividades vamos a poner también estos bastoncitos en nuestro árbol y algunos van a ser para tomar con cocoa caliente no sabemos si vamos a hacer nuestra barra de café o de cocoa caliente queremos y tenemos muchas ganas pero no siento que tengamos ya todos los elementos que la van a integrar así es que probablemente que esperamos que esperemos no lo sé todavía pero solamente voy a decorar este pomo con un listón me hubiese encantado ponerle un listón de hombrecitos de galleta hombrecitos de jengibre pero no lo trajimos había que hacer unas filas muy grandes para volver a comprar el listón y al final decidimos irnos así por lo sencillo me gustó muchísimo creo que se va a ver muy bonito en la barra no lo trajimos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Si tienes niños te recomiendo que las hagas queda súper súper bonita y quedan un efecto muy neutro como nieve en el árbol no la acomodamos bien solamente la pusimos para mostrarles hasta aquí vamos a dejar este video gracias por estar con nosotros una vez más bendiciones nos vemos pronto.